Melissa Martínez y Matías Mier se divorciaron en 2022, luego de varios años de una relación que parecía muy estable. Tras algún tiempo de incertidumbre, salió a la luz que una tercera en discordia causó el rompimiento. El uruguayo se involucró con Valentina Rendón, a quien conoció cuando era jugador de Independiente Santa Fe. Actualmente, la periodista y presentadora está enfocada en su carrera profesional, mientras que Mier ya no se esconde y cada vez presume más el amor que siente por la joven comunicadora social. Melissa volvió a ser consultada por el fin de su relación con Matías y dio una respuesta contundente. Cuando uno pone sobre la balanza dice, ¿qué voy perdiendo? Una persona que tenía al lado que no me estaba valorando, pero que perdió él. Esa persona perdió a alguien que lo adoraba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.